si es cebolla desde qué tiempo vienen vendiendo esto de la siga más por metro del año pasado bueno la temporada pues con razón por eso dicen que ya son las últimas y yo también colaboras para sembrar y todo bueno ya le diste al jefe de dónde de aquí para allá sí tú quieres un metro ya ves sí órale un metro ya todo es fácil y felicidad hasta que le empiece a rascar pero bueno si te miran de todas maneras separados no porque no todos juntos bueno a ver a mí mide mil metros mil metros simón a cuchillo a cuchillo cámara a ver qué están aquí otro león cállate hasta allí hasta allí hasta allí hasta allí agárrate cuchillo no pues ahí déjalo ahí está la marca ¿cuánto? 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 otro metro mira esa es mía eh jajaja ahí está sale ese va a ser tu metro eh sí ok falta uno más ¿quién más? sí uno cada quien creo ah pues este el que viene sale ahí está ahí está ahí está muy bien ¿alguien más? sí pues allá mi papá y mi mamá ¿cuántos vasos está el metro? ahí está para que sepan lo van a pagar eh sí sí y más se bien trucha sale y ahí sale mi chiquitita pues ya esa es es chiquita no se van a pagar para que se pierda compras así sale sale ¿que? ¿es carbo hasta dónde? desde acá hasta la otra marca ¿pues al liderito nada más? sí órale sale ya está ¿algo más? ¿ya? tu papá va a arrancar con tu se quita el de otra vez Muy bien, ahí está. Mírele aquí otros dos. ¿Dos más? Ok. Ahí, me lleva la cámara más. Con el cuchillo, ahí te va para el machete. Ahí te va para el machete. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. A ver si es cierto de que en el pedido está la chica. Ahorita te quiero ver. Bueno, dan gracias que la tierra está floca. Si no, pues no. Bueno, pues ya estamos listos entonces para comenzar nuestra expedición. Ahí cuéntanoslo. Dale. Esa es la base, Charlie. Ah, espérame. Dale una voz allí, este y una a tu papá. Este, a ver chiquilla. Este va a estar por acá. ¿Tú vas a trabajar lo tuyo, no? Sale. Hasta luego, esto es lo mío. ¿Está ahí por la cuchilla? Sí, ahí por la cuchilla. Bueno, no, 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 no. Todo esto ya lo, ya lo abrieron, ¿verdad? No, 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 no. Es la baca de Montero, ¿verdad? Es la baca de Montero, tíquito para ver qué... Ahí está. oye es hora de darle talaxita híjole es mía, mira tu línea estaba acá la bolsa negra van a echar la tuya, Luis este, sí, yo le voy a echar la bolsa negra páralo, páralo yo le voy a quitar la tierra páralo, páralo